Ana García, esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, buscará llegar al poder. Así lo anunció el miércoles luego de que su esposo fuera declarado culpable por narcotráfico la semana pasada en una corte de Nueva York. Hernández fue declarado culpable de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, así como traficar y poseer armas. Se arriesga una pena de cadena perpetua y su condena será anunciada en junio. Me dijo, Ana, decirles que he sido sometido a un juicio tremendamente injusto, que les agradezco infinitamente por sus buenos deseos y también por todas sus relaciones. Honduras celebrará elecciones en noviembre de 2025 para elegir al sustituto de la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro. Previamente los partidos deben convocar primarias para escoger a sus candidatos.